Bienvenidos hermanos, les pido a todos que se pongan de pie y que le alaben al señor Cause he's the only one that can make your vida mejor Alábale al señor, alábale al señor, cause he's the only one that can make your vida mejor Levanten las manos, todos mis hermanos, un tiempo fui servido pero ahora ya soy salvo Alábale al señor, alábale al señor, cause he's the only one that can make your vida mejor Levanten las manos, todos mis hermanos, yo viví en el pecado pero al fin fui perdonado Cuando era y un chavalo sin saber lo bueno y malo, we slowly start to see que en esta vida hay mucho daño El mundo se está acabando como dicen las escrituras, I didn't understand ya que porque ahora la criatura Mi vida fue verdura, no hallaba la salida y varias veces yo si me traté de quitar la vida El tiempo fue pasado, ya estaba bien perdido, cuando me ocurrió mi nada más mi Jesucristo Por eso ya estoy listo, le doy una invitación entre su corazón pa conocer su salvación You cannot do it alone, you need him by your side Please Jesus Christ, give me the life so that I can shine Padre nuestro, que ya estás en los cielos, perdona mi pecado en esta vida ya no puedo Me estoy volviendo loco y te necesito, me pongo de rodillas y te pido a ti Diosito Alábale al Señor, alábale al Señor, this is the only one that can make your vida mejor Levanten las manos, todos mis hermanos, un tiempo fui servido pero ahora ya soy salvo Levanten las manos y lábale al Señor, this is the only one that can make your vida mejor Levanten las manos, todos mis hermanos, yo viví en el pecado pero al fin fui perdonado Cristo, Jesucristo el por mi murió, Jesucristo a mi me salvó, de mi pecado De mi pecado Ahora soy hombre cambiado, el Señor me ha libertado Yo lo envidia a mi vida y mis penas se acabaron Ya no tengo problemas, ya no siento tristeza Si tu te entregas el, otra vida, nueva pieza Quiero que todos sepan pa' Jesús nunca muy tarde Esto penobio heart y verás impactos grandes Nomás no pierda fe, Jesús de Nazaret El que curaba a los ciegos y tiene el gran poder Alábale al Señor, alábale al Señor, this is the only one that can make your vida mejor Levanten las manos, todos mis hermanos, un tiempo fui servido pero ahora ya soy salvo Levanten las manos y lábale al Señor, this is the only one that can make your vida mejor Levanten las manos, todos mis hermanos, yo viví en el pecado pero al fin fui perdonado Esta canción es dedicada para todos los que andan perdidos en este mundo Y que piensan que no hay salida en esta vida Pero si tu te hincas y dejas a Jesucristo que entre en tu corazón Vas a conocer a tu salvación Alábale al Señor, alábale al Señor, this is the only one that can make your vida mejor Levanten las manos, todos mis hermanos, un tiempo fui servido pero ahora ya soy salvo Levanten las manos y lábale al Señor, this is the only one that can make your vida mejor Levanten las manos, todos mis hermanos, yo viví en el pecado pero al fin fui perdonado Levanten las manos, todos mis hermanos, yo viví en el pecado pero al fin fui perdonado